Y bueno, ¿y qué tal amigos? ¿Cómo están todos señores? Disculpen que se vea así la cámara, pero es que esto tenía que grabarlo de rápido. Me acaba de suceder algo que... Híjole, iba a decir fucking shit, pero... Bueno, ya lo dije, pero... Híjole, ya vamos a restringir más a decir groserías, y ahorita les voy a decir por qué. Estoy muy muy feliz. Aquí es cuando uno se da cuenta de que... Todo ese trabajo que ha hecho en YouTube. Que todas las horas que tus papás piensan que son horas perdidas. Que tú a veces dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya estoy hasta el gorro. No es grosería hasta el gorro, ¿eh? Ya estoy hasta el gorro de hacer esto. Ya estoy harto, ya no quiero hacer nada. Ya me aburrió, ya no quiero... Ya no quiero nada de esto total. Déjenme... Les pongo mejor esto. Híjole, que esto está... Increíble, magnífico. No puedo sacármelo de la mente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que acaba de pasar hace unos instantes? Son... Bueno, para empezar, déjenme platicarles mi día cómo es. Yo voy, trabajo y regreso. Y regresé así como que... Aburridón, cansado, ¿no? Poco o mucho en lo que hagamos, pues... Es algo, realmente, algo de trabajo que hago. Y yo llego aquí a la casa, a su casa. Bienvenido sean. Llego cansadísimo y estoy así como de... Híjole. Tengo que grabar los videos porque si no para la semana próxima no voy a poder. Si me cae la chamba de repente no voy a poder hacer nada. Y no va a haber programación en el canal. Y eso no me agrada, ¿no? O sea, a mí no me gusta hacer así. Mucho menos con mi canal ahorita que tenemos tantas personas ya viéndonos, ¿no? Y fue así como de... Híjole, tengo que grabar. No puedo creerlo. Lo agarré como de rutina, ¿no? Y dije... Ah, qué mala onda. No, pero me voy a divertir. Me voy a desestresar un rato. Vamos a jugar Tomb Raider. Vamos a jugar. ¿No? Y al rato se haga hace como unas... Que les gustase una hora aproximadamente. Ya son como de esas de que... Todo zombie. Estoy así todo zombie. Y digo... Ah, ya me quiero dormir. Pero... ¿Saben qué? Necesito revisar mis correos. Necesito revisar las páginas que tengo en Facebook. Necesito revisar las páginas que administro de otras personas. Porque como saben, soy webmaster. Soy diseñador gráfico. No digamos promedio porque no llego ni a promedio. Ya soy un diseñador gráfico de nivel bajo. Pero me ha pasado... Este día es un día increíble. Este es un día muy, muy especial. Lo que me acaba de pasar hoy. Y... Y es que... Como saben, estoy en una network. Como ven, estoy en esta network. En esta misma network se llama Freedom. Estoy en Freedom hispano. Y me metí al canal para saber que había de nuevo. Y miren con lo que me encontré. Por Dios santo. Les voy a dejar el link en la descripción si quieren ver el video. Que por Dios santo. Que no me la creía. Santo Dios. En serio. Aún no me la creo. No me entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser esto posible? Que siendo yo uno de los miles de millones de partners que hay en esta network. Haya yo salido en un video de ellos. Y como número uno, aparte de todo. Me gustó mucho, más que nada. Porque este personaje que tenemos aquí. Que estamos viendo. Se llama Facundo Gordillo. Este... Es argentino. Es el representante de Freedom hispano. Para las nuevas generaciones que entran como partners. Y la verdad lo que me gusta mucho de él. Es que te habla directo y valgrano. ¿No? Este... Este es un review de canales. Que hace mi network. Para decirles a los nuevos canales. O viejos canales. O los canales. Que tienen ya una cierta cantidad de cosas. Que sean visualizaciones, suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Te dice las cosas buenas. Pero también te dice las cosas malas que tienes en tu canal. Y que la verdad a mí me agrada mucho eso. Por su parte. Porque te ayudan a mejorarte todavía más. O sea. ¿A qué me refiero con esto? A que seas mejor cada día. O sea. Que no entres en una network. Nomás porque te van a pagar. ¿Me entienden? Sino para que tú tengas tu canal al... Les iba a decir al pedo. Pero creo que eso no es grosero realmente. Pero suena un poco grosero. Y en esta review van a ver el por qué. Ya le voy a bajar a mis groserías. Y voy a mejorarlo aún más. Sin embargo. Para que me crean. Les voy a dejar una pizca. Una probadita. De lo que pasó en este video. Chéquenlo. Muy buenas a todos. Mi nombre es Facundo Gordillo. Y acá estoy un poco con mi notebook. Para ver bien. Para decirles bien. A los partners de la review semanal. Y decirles un poco de los detalles. Un poco más detalladamente. Porque no otra vez lo estaba mirando desde la pantalla. No daba. Mejor lo traigo acá. Muy bien. El primer canal que tengo acá. Para hablar de este partner. Se llama Chogurtron TV. Javier. Pero le dicen el duende. Hola duende. Te voy a decir un par de cosas antes que nada. Para vos Javier. Te quiero comentar. Tu canal lo único. Lo que tiene. Que los otros dos canales que voy a hacer review hoy. No tienen. Es esto del diseño de página. Diseño de canal. Que lo que hace es. Para los que no lo saben. Un tipo de muestra. De cómo está compuesto su canal. Lo cual hace que un nuevo. Una nueva persona. Un nuevo visitante. Futuro suscriptor. Vea tus videos lo más cómodo posible. Sin ningún tipo de desorganización. Le da organización a tu canal. Bueno. Hasta aquí les voy a dejar la pizquita. De lo que sería este review de canal. Aparecí yo. En un video. De review de canales. De mi network. Como el primer canal. Y me parece muy satisfactorio. Que sea yo el primero. Porque tanto. Hablan bien de mí. Como hablan mal de mí. Y eso es mucho que decir. Acerca de mi network. Porque por Dios santo. Es magnífico. Que todos esos. Años. O bueno. No llevo ya años. Llevo. No bueno. Llevo un año y medio. Aproximadamente. Haciendo esto. Por fin está como que rindiendo frutos. Todo mi trabajo. Todo lo que he hecho. Se siente tan bien. Que te lo reconozcan. De una u otra forma. Y así sea un pequeño video. Donde digan. Mis defectos. Y mis cualidades. Es magnífico. 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 Este video. Lo voy a subir ahorita mismo. Este. La verdad. Uno de los. De los tips. Que me da. Lo que sería. Mi network. En este video. Aquí se los voy a mencionar. De una vez. Digo. Si ustedes. Quieren escucharlo. Por parte. De este personaje. Que se llama. Facundo Gordillo. La verdad. Es un. Es un tipo muy agradable. Por lo que se ve. Porque no lo conozco. Una de las cosas. Que me dice. Es que mi micrófono. No se escucha bien. Normalmente. Trato de hablar. Con la voz alta. Pero a veces. Me excedo. ¿No? Es una de las cuestiones. Que. Que mejore. El audio. Si se dan cuenta. Eh. Hace un par de videos. Les mostré. Con que estoy grabando. Por Dios santo. Serio. Se los juro. Estoy grabando. Con un. Un micrófono. Tan viejo. Que. Fuf. Híjole. Ni. Les diría. Que tiene. Aproximadamente. Cinco años. Tiene. Cinta. De aislar. Porque se rompió. La bocina. Y si se dan cuenta. De este lado. No hay bocina. Se. 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 Chingó. Perdón. Por la palabra. Pero. Se. Chingó. Realmente. La bocina. Se. Cómo decirles. Dejó. De escucharse. De un lado. Y se escuchaba. Distorsión. Bien feo. Y se la tuve. Que quitar. Sin embargo. Quedó. Feo. Como pelado. Y esta. Este piquito. Que tiene aquí. Es cinta de aislar. O sea. Imagínense. Con que estoy grabando. ¿No? Realmente. No he tenido dinero. No les miento. No he tenido dinero. Para comprar. Uno mejor. Pero es una de las metas a seguir Por parte de mi network Que me lo recomendó Diciendo que la neta se escucha mal tu audio Consíguete uno mejor Y él mismo nos aclara que su micrófono Que él trae cuesta creo 200 o 400 Algo así pesos argentinos Que es como lo mismo según acá Pero no es cierto En fin como ya tengo que conseguir ese Otro de los tips que también me dio Es que no hay video de inicio De introducción para los usuarios nuevos Que se refiere con esto Pues hacer un video de introducción De unos 50 segundos Cuando mucho un minuto y medio Donde explique que es lo que yo muestro En mi canal Y que voy a mostrar a futuro Que pueden hacer ustedes Se pueden divertir o no conmigo Y bueno también es una de las metas Me lo he planeado desde al menos hace 6 meses Pero no tengo ni idea de como hacerlo Yo he visto como lo hacen muchas personas Con mucha creatividad Pero esa creatividad a mi no me entra Porque saben bien que yo no sirvo para los vlogs Es otra de las cosas que voy a hablar aquí En este video también Y lo he estado pensando mucho 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 Pero no lo he hecho Porque no tengo ni idea de ni siquiera Como comenzarlo Pero bueno lo voy a hacer Como quede Como quede Ok Otro de los tips Fueron Que Bueno lo que él Siento como que se quejó Porque es una cosa excesiva Que yo suba videos de una hora Subo esos videos Porque la mayoría Los streameo En Hivebox No muchos me conocen En Hivebox Pero ya vamos subiendo Poco a poco ¿No? Todos poco a poco Entonces lo que él dice Es que Que no suba videos Tan largos Que suba cortitos Que de media hora Como hago con los otros O que si los voy a subir De una hora Que sean muy muy entretenidos ¿Ok? Entonces ya voy Ya no voy a subir videos De una hora Ya los voy a subir De media Y de hecho hace poquito Dije en los de Renovando MC MC Susume Server Que ya los voy a subir De media hora ¿Vale? Este ¿Qué otra cosa? Había dicho Estaba mencionando En este En este review de canales Mencionó Acerca de los juegos Que tengo Y le parecieron muy bien Excepto Minecraft Porque Minecraft Pues los juegan Todo el mundo ¿Ok? Entonces ya le vamos A bajar las pilas A Minecraft Ya no vamos a jugar Tanto Minecraft Y nos vamos a enfocar En otros juegos ¿Ok? También ya no voy a hacer Ya no voy a jugar Tantos juegos En el canal ¿Ok? ¿Por qué? Porque Últimamente me he estado Haciendo muchas bolas Y no ¿Cómo decirlo? Para los que no entienden De habla hispana Me he estado Atrasando No ¿Cómo? Me he estado revolviendo Con mis propios juegos Y no sé que subir ¿Ok? Entonces si teníamos Al principio Seis Series de juegos Ahora Ahorita que tenemos Cinco No, así como cinco Vamos a bajarlo Hasta tres O dos ¿Ok? Eso es como mi meta A seguir Para el canal Para que no me haga yo Bolas Con tanta programación Hay que mejorar el canal Como dice Mi network ¿Ok? Y una de las cosas Así así Este Super especiales Que Mi network Que esta persona Que hace los reviews De los canales Facundo Gordillo Me dice Es que yo escuché Una Dos groserías Escuché muchísimas groserías Tienes que bajarle Porque tú mismo habías dicho Que era para un público Más amplio Y es cierto Tienes razón Vamos a bajarle las groserías Yo decía groserías Porque yo me siento cómodo Deciéndolas Porque yo soy así Y realmente Como él mismo lo dice Hay que pensar Que estás en YouTube Y YouTube Te va Te va a sacar a la luz Y va a decir Miren Este Este tipo Es así Y así habla Y yo me sentía muy cómodo Y yo Y para mí es como decir Bueno Ese soy yo Esa es mi esencia Ese es mi ser Pero necesitamos Público amplio Y es algo que yo también dije Sin embargo Si se dan cuenta Al principio Yo Hablaba de una manera Muy común Con pocas groserías Y tenía muchas visitas Y ahora que he dicho Muchas groserías Tenemos pocas visitas Pero Se han suscrito Más personas adultas Sin embargo Creo que no es mucho El objetivo Por ahí Porque No hemos tenido Visitas últimamente Entonces Va a ser una de las metas Yo no voy a decir Tantas groserías Voy a decir una que otra Sí, ¿por qué no? Que divertirnos Hay que hacerlo gracioso Hay que hacerlo divertido Hay que hacerlo Infantil Adulto Y un poco de todo Que tenga un poco de sabor ¿No? Entonces Son tips Que me ha dado Este personaje Fernando Gordillo Y la verdad Se lo respeto mucho Y por eso Yo me metí Para lo del review De canales Que pensé Que jamás iba a salir O que iba a tardar Muchísimo en salir Y la verdad Me encanta Me encanta Que me digan Las cosas Como van Les iba a decir Al chile Pero Algunos que hablan Bueno Que están en habla hispana No lo entenderían Y básicamente Aquí en México Es grosería ¿No? Básicamente Ok Este Me gusta que me hablen Directo al grano Para que me entiendan Y que me digan Las cosas malas Y buenas que hay En el canal Eso me agrada mucho Otra de las cosas Que mencionó Y que me gustó muchísimo Ya para terminarle Así tal cual Del canal Lo que me mencionó Fue Que le gusta El diseño De mi canal Que quiere decir Que Híjole Yo estudié Para ser diseñador Gráfico Y jamás Consiguí Un trabajo De esos Y bueno Los que llegué A conseguir Estaban horribles Esos trabajos De verdad No duré nada Pero por Dios Santo En serio Por Dios Santo No puedo creer Que mi misma Network Me haya dicho Que no está mal Entonces Significa que No estoy todavía Tan Tan decadente ¿No? En el diseño Gráfico Porque fue hace años Lo que Estudié Y pues ya lo dejé Y ahorita Hacemos bien Plays Y estoy trabajando Otra cosa Y etc Bueno Por último Ahora si Ya ya Para terminar Que se me iba Este He estado pensando Hacer tipo Blogs O sea Blogs random No blogs diarios Ni semanales Ni mensuales Un blog Aquí de vez en cuando Ahí cuando se me ocurra Cada tres meses O puedo hacer Por ejemplo Hoy uno Y dentro de seis meses Hago otro O sea Blogs de repente Gente es que si me gusta Que si me da por grabar En la calle De repente Haciéndome Mis estupideces Porque no hay otra palabra Realmente Haciendo tonterías He estado pensándolo Y de hecho He formulado Unas preguntas Porque quiero subir Unos blogs Acerca de preguntas Incómodas Lo que a la gente Lo siente incómodo Claro Van a ser Súper Súper Sexosas No es para todo público No es recomendado Para todo público Pero se los aviso De una vez Porque ya he hecho Ya hice las preguntas Ya tengo la cámara lista Y todo De hecho aquí Aquí está Miren Se las muestro Aquí la tengo Tengo la cámara lista Para hacer Los blogs Irlos subiendo Para la gente Que se anime Lo que yo quiero Pretender con esto Que es Que tanto se intimida La gente Hablando del sexo Naturalmente Porque pues El sexo De todas formas Quieras o no Es una Es una cosa normal Realmente En la vida No debes Por qué Tenerle miedo Ni por qué Sentirte avergonzado Siendo que es una cosa Completamente normal Sin embargo Vamos a probar A las personas Lo que quiero es Probar a las personas Que tan mal Se sienten Con preguntas Pues que les incomoden Que suenen raras Que digas Por Dios En serio estoy hablando De esto Y de ese tipo De cosas Y ahora sí Que hacer yo Blogs Random Que se me ha ocurrido Últimamente Ir a hacer tonterías En la calle Hacer estupideces Cosas así Cosas que vivo Al diario Cuando yo me sienta mal Cuando me sienta bien Cómo estuvo el trabajo Cómo estuvo mi día Así Ese tipo de cosas Entrarle un poquito A eso Porque siento que Yo entrando A los blogs Siento que Estoy mejorándome En mi forma de hablar Tanto en mi forma de hablar Como de expresarme Pero bueno amigos Hasta aquí les dejo Este video Espero que les haya gustado Es una información Muy importante Me siento tan Tan capaz Tan feliz Tan increíble En serio Que cuando yo vi Esa introducción Yo agarré y dije Bueno vamos a ver La review de los canales Que sería esta Muy buenas a todos Mi nombre es Julio Nogardillo Y acá estoy un poco Con minutos Para ver a mi Agradecerle Vamos a ver A quién Va a salir Porque de hecho Aquí están viendo Tengo a uno Que se llama El Z Búsquenlo Hace manualidades Y están muy Muy chidas Sus manualidades Están en español Aparte de todo Y he estado viéndolo Estuve viéndolo ahorita De las reviews Del video anterior Bueno del siguiente De este Que es el número 3 Y la verdad Es que me gustó muchísimo Los videos que él hace ¿No? La verdad Son buenos Son buenos Y chequen esta Esta parte Les voy a mostrar La reacción Que hice más o menos Cuando lo vi A los partners De la review semanal Y decirle un poco De los detalles Un poco más Delellamente Vean esto En serio Porque no estaba mirando Desde la pantalla No daba Mejor lo traigo acá Muy bien El primer canal Que tengo acá Para hablar de este Thunder Se llama Jogurtron TV Javier Pero le dicen El duende Hola duende Te voy a decir Un par de cosas Antes que nada Para vos Javier Te quiero comentar Tu canal Lo único Lo que tiene Que los otros dos canales Que voy a hacer review Hoy En serio Así me quedé En cuanto puse el video Hice esto Con mi mandíbula La tengo algo chueca Por un golpe Me quiso Otra historia Se los contaré En un vlog Que por eso También quiero hacer vlogs Quiero comentarles Acerca de mi Para los que no me conocen Y muchas cosas Que han pasado ¿No? Me quedé Así Con las manos Así Como de En serio No puedo creerlo Quisiera agarrarlo De los hombros De ese huella Y hacerlo así ¿Qué te pasa? ¿No? Y me quedé En serio No puedo creerlo Yo salí en un video De Freedom Hispano Y no tengo mucho tiempo De ser de esta network Cuando mucho Llevaré Dos meses y medio Dos meses Un mes y medio No sé De un mes y medio A dos meses y medio Cuando mucho No llevo mucho En esta network Se los recomiendo Les voy a dejar el link Aquí abajo Por si lo quieren ver También si puedo Si es que no he manejado Lo de los links Encima del video Aquí se los dejo Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Ya me tardé muchísimo hablando Pero es que estoy Súper emocionado Y súper feliz Y nos vemos en la próxima banda Gracias por ver el video Gracias por ver el video